Te convido a creerme cuando digo futuro. El filósofo Enrique Dussel, extraordinario filósofo, uno de los mejores filósofos de México y del mundo. Y él llegó a la universidad por consenso, los jóvenes y los maestros apoyaron a Enrique, hizo una muy buena labor. Entonces, ¿qué les recomendaría con todo respeto? Ahora, que busquen a Enrique, que lo consulten. No solamente no existe la autonomía, sino no existe la conciencia de que la universidad podría ser autónoma. La universidad del Estado depende muchas veces de la burocracia estatal. Aquí en México, por ejemplo, muchas universidades de los estados provinciales están dirigidas por el gobernador. Y el gobernador es el que realmente nombra al rector o entra a la política a nombrar las autoridades universitarias. Y la universidad no lucha por lograr su autonomía. Parecía que es natural que dependa de la estructura política del momento. El luchar por la autonomía fue ya un importante descubrimiento y al mismo tiempo consigna. Las universidades tienen autoridades que las nombra la propia universidad sin intervención de los organismos del Estado. Esta es una idea fuerte que en Córdoba se sostuvo y que se logró. Y se lograron en todas las universidades en gran medida. Porque la política también, por supuesto, a la larga va influyendo. Pero será una universidad que puede luchar por la autonomía. Aquí en México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México logró legalmente ser autónoma. Y de hecho, cumple una función autónoma. Y cuando algunas veces se ha intentado entrar con la intervención política directamente en la universidad, la universidad se ha defendido. Y el Poder Judicial ha admitido que los problemas universitarios los resuelven los universitarios. Quiere decir que la autonomía es muy importante. Hay la paciencia y queda más. Yo te convido a creerme cuando digo futuro.